Mucha actividad en el Centro Recreativo Rincón de Luz, teñida de aires navideños. Seguimos como desde el principio del mes de diciembre con todas las actividades navideñas. Son todas actividades que hacen los chicos y llevan a su casa para empezar a poner en los arbolitos. ¿Qué hicieron a lo largo de este mes, por ejemplo? Y hoy, por ejemplo, hicieron almohadones, la semana pasada hicieron las coronas, las botas, los gorros para esperar con los regalos. La verdad que desde el primero de diciembre hasta la fecha y lo que va a ser nuestra fiesta, son todas cosas navideñas que ellos decidieron también hacerlas. Papá Noel anduvo por acá. Papá Noel los visitó, nos ayudó a armar el arbolito, trajo caramelos, le entregaron sus cartitas. La verdad que muy agradecida con el abuelo de una de nuestras alumnas. ¿Cómo va a ser la actividad aquí en Rincón de Luz luego de las fiestas? Buenas tardes. Luego de las fiestas, la actividad continúa. Continúa en diciembre, enero, febrero, con colonia de vacaciones, con días feriados. No se cierra y va a ser atendido por nosotras. ¿Por qué traer a un niño a Rincón de Luz? Porque, como dijimos desde el primer día que nos acompañan, es un rincón de luz, es una casita encantada. Tratamos con mucho cariño y tratamos de que los nenes, como los papás, se diviertan en cada cosa que hacemos. ¿Horarios de atención? ¿Días? 2017 seguimos desde 7 y media de la mañana a 9 de la noche de corrido. Y a partir de febrero del 2018 vamos a empezar a abrir un poquito más temprano. ¿La casita encantada dónde está ubicada? Rioja 746 en Corrientes.